¡Pero qué rica! Al son de los tambores, se me aleja que baila, y al sonar de las callas, se olvida o sin sabores, es la de la soledad, la que goza mi cumbia, esa de la sabe mucho caramba, con la playa, con la playa, mírala como viene, mírala como baila, con la playa, 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 con la playa. Ah, zúmbale, zúmbale, que está bonito. Ah, 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 zúmbale, que está bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!